Quiere por el punto del final En el rebote quedó Benzaga De vuelta a Escobar por adentro Maldonado también, Marvin Estarano ¡Gol! ¡Diego Estarano! Y Alonso también entró ¡Gol! ¡Testroque! Entró Alonso Para empujarla con el arco desguarnecido En 38 minutos de la primera parte Strongest 1 Montemiguel Wontelar es el 0 Alonso El arco desguido del gol Mete Raúl Castro Para que corre Alonso, el goleador del partido Y llegó Alonso con ventaja El centro para Chumacero De frente Chumacero ¡Gol! 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 ¡Testroque Chumita! Un golazo de Chumacero El mejor de la copa Está acá En 41 La primera parte De Strongest 2 Wontelar es el 0 Chumacero El apellido del golazo En varias certezas Que de Strongest está virtualmente clasificado Que Chumacero es un jugador bárbaro Peizaga Peizaga Escobar Va a Escobar Tiene el tercero Escobar coloca el centro Para Alonso ¡Gol! ¡Gol! De Strongest Alonso repite Y ya es figura De altura Centro de Escobar Strongest 3 Wontelar es 0 Alonso El apellido del gol Bueno es muy práctico De Strongest Charen Ataque a Escobar Por el cuarto Escobar 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 buscando la redención Después del penal Que roba Bejarano Gol ¡Gol! De Strongest El lateral derecho Diego Bejarano Lleva el gol De Strongest 4 Wontelar 0 En el global 6 a 0 Para el equipo boliviano Lamián Bueno es una goleada Que no sorprende Que es consecuente Con el rendimiento De uno y otro equipo